¡Hola! Estás en Emilius BGS. Hoy tenemos un video actualización de uno de mis tutoriales más populares, el Color Picker. Esta tecnología permite absorber los colores del mundo real hacia los objetos y todo con realidad aumentada. Quédate hasta el final. Por supuesto, todos mis archivos los dejo en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Comencemos abriendo SPAR ARP, utilizando la plantilla Plane Tracking. Estas plantillas ya vienen con la información necesaria en el Patch Editor. En este caso, como usaremos el ScreenPam, lo voy a sacar de los patches ya creados. Puedes dejarlo, pero quizá genere alguna confusión en la interacción. ¡Listo! Ahora vamos a buscar una chaqueta o una casaca. Acá como tip es buscar un objeto que no pese mucho, aunque siempre es recomendable crear el tuyo propio. En temas de moda, es súper importante la personalización y los ajustes precisos. Elegimos este y lo importamos. Lo colocamos dentro de la jerarquía Placer. Le reducimos la escala. Bajé sus dimensiones a la mitad. La casaca tiene un color verde. Necesitamos que éste sea neutro. Por ello, le creamos un material. Vamos avanzando bien. En estos momentos, vamos a trabajar dentro del Patch Editor. Utilizaremos el Output de la textura. Luego, generamos el Texture Extraction de la cámara. Lo ponemos también en el editor. Ahora, agregamos el Texture Sampler. Los conectamos. Ahora, arrastramos el Device. Y luego, creamos un Device. Conectaremos con el Screen Size de esta manera. Y luego, los uniremos con el Texture Sampler. Existen varias maneras de crear este proceso. He utilizado el más sencillo para explicarte el prototipo. Si quisiéramos probar el ejemplo ahora mismo, ya podría funcionar, pero de manera más básica. Por ello, agregaré un elemento guía, una ayuda UI. Creamos un Plano. Este estará organizado dentro de un Null Object. Lo subimos un poco. Reducimos su escala. También es importante crear un Material. Utilizaremos la Textura de nuestro Plano. Y ahora, crearemos un Screen Pan. Conectamos el 2D Position con el Device. Llamo a un Unpack. Con el formato en Vector2. Y luego, generamos 2Divide. Esta es la parte crucial. Lo que estamos haciendo aquí, es que el Plano se mueva por toda la escena de una manera precisa. Por ello, los valores que agregaremos en el Second Value serán muy importantes. Cuando estaba editando, me di cuenta del error. No vamos a usar la textura del Plano, sino el 3D Position de este. Así que hagamos esa pequeña corrección. Como paso final, agregaremos el Patch llamado Pack. Y conectamos todo. Para que sea mucho más entendible la experiencia, el plano tendrá una textura. Lo mostraremos como cursor del mouse. Te recomiendo que experimentes y hagas actualizaciones según tu proyecto. Por ejemplo, puedes agregar otro Divide para controlar mejor el cursor. Y si crees que el Screen Tab complica la experiencia, puedes cambiarlo por el Screen Tab Unhold. ¡Listo! Ya está. ¿Cómo crees que se va a ver todo esto? ¡Vamos a probarlo! Movemos lentamente nuestro cursor para que hagamos una mejor captura de los colores. Los elementos pequeños son más difíciles de detectar. Tome en cuenta ese factor. Otra complicación que puedes tener es que el Plane Tracker puede parpadear y mover la posición del objeto. Esperemos que Spar R pronto haga mejora sobre este tema. Mira cómo capta los colores. Me parece un prototipo muy interesante que se puede aplicar para otras experiencias o que te sirva de inspiración. En este otro ejemplo, vemos cómo capta mucho mejor las superficies más grandes. Definitivamente seguiré haciendo mejoras a este prototipo. Mantendré informado vía Patreon y mis redes sociales. ¿Qué te pareció el video? Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!